¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos. Hoy vamos a preparar un rico y fácil postre y es un mousse de Nutella y lo mejor que sólo necesitaremos dos ingredientes. Los invito a que me acompañen a prepararlo. Y aquí están los ingredientes. Media taza de Nutella, una taza y un cuarto de crema para batir. Para decorar vamos a necesitar frambuesas y unas hojas de menta. Por acá también tengo chocolate rallado y por supuesto los depósitos donde lo vamos a presentar o a servir. También estaré utilizando una manga pastelera y la tuya 1M. Si no la tienen no se preocupen, también pueden hacerlo con una cuchara. Y vean por acá tenemos la Nutella. Si ven la Nutella está un poco dura, por esa razón vamos a tener que utilizar el microondas y vamos a llevar la Nutella al microondas por 30 o 40 segundos para que cambie un poco su textura. Ahorita regreso. Vean por acá está ya la Nutella. Miren cómo cambió su forma, su textura está un poco más líquida. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar enfriando porque no la queremos caliente. Para preparar el mousse de Nutella les recomiendo poner el depósito donde van a batir la crema junto con las varillas de la batidora al congelador por 15 minutos para que estén muy fríos a la hora de batir la crema. Acá voy a agregar la crema para batir y comenzaremos a batirla con la velocidad baja de la batidora y poco a poco iremos aumentando la velocidad. Donde yo vivo está haciendo un poco de calor, así es que si ustedes también viven en una zona o en un lugar caliente, les recomiendo colocar el recipiente donde estamos batiendo la crema sobre hielo. Esto es para mantener la temperatura fría de nuestra crema que estamos batiendo. Es muy importante mantenerla fría para poder obtener el resultado de ese rico mousse. Vean ya la crema batida está lista, ahora lo único que vamos a hacer es agregar la media taza de Nutella que teníamos ya reservada. Vean así tiene que estar un poco líquida verdad para que pueda funcionar muy bien para este rico mousse. Ahora con la ayuda de una espátula y con mucho cuidado comenzaremos a hacer lo que están viendo de manera envolvente con mucha paciencia y con mucho cuidado vamos a incorporar los dos ingredientes la crema batida y la Nutella. Poco a poco con paciencia vamos a lograr esto y vean yo no he retirado mi recipiente del hielo, así es que ahí les dejo este truquito también que es muy útil. Así es que esto es todo lo que hemos hecho y ya tenemos listo nuestro rico mousse de Nutella. Vamos a necesitar un vaso donde vamos a colocar nuestra manga pastelera y vamos a agregar en ella el mousse de Nutella que tenemos ya listo. Si no tienen ni la manga pastelera ni tampoco la duya no se preocupen. Con una bolsita de plástico de estas bolsas Ziploc le podemos hacer un hoyito en una esquinita y listo. Podemos hacer nuestras decoraciones en nuestros vasitos de presentación. Aquí estoy yo terminando de colocar este rico mousse de Nutella en estos vasitos. Le voy a agregar un poco de ese delicioso chocolate rallado y lo vamos a decorar con esas frambuesas y con una hojita de menta. Quiero también decir que con las cantidades que yo les voy a dejar en la cajita de descripción no nos ha quedado muy dulce. El balance del dulce está súper bien. Lo vamos a llevar a refrigerar por dos horas antes de servirlo. Y vean aquí está nuestro delicioso mousse de Nutella. Los invito a que lo prueben y que se deleiten y que deleiten también a su familia con este rico postre. Miren está súper sabroso. Si son nuevos por aquí bienvenidos los invito a que se suscriban a Daisy's Channel. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que youtube les notifique cuando yo suba nuevo vídeo. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en una próxima receta. Hasta pronto.